Que desespienta querida Nos vamos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes O me sigues o te quedas Vámonos para otras tierras A gozar nuestros amores Viviremos muy felices Sin envidias ni rencores No te ofrezco las estrellas Ni tampoco el mundo entero Soy muy pobre, bien lo sabes Jugador y parratero Que desespienta querida Y vas donde quedas chiquita Pero si por Dios te juro A cambio de tu cariño Me dedico a quererte Y a dejar todos mis vicios Ya están silbando los trenes Y le adiós a tus parientes Viviremos muy felices Pero es que no te arrepientes Ya cruzando la frontera Todo esto queda arreglado Primero me deja el muerto Que arrancarte de mi lado No te arreglado No te arreglado No te arreglado Gracias.